¡Viene con la pelota dominada y la pica! ¡Otro gol, señores! ¡Verdaderamente increíble! ¡Han estirado la diferencia tres! ¡Esto es partido liquidado! ¿Qué quiere que le diga? Esa volea merecía hacer gol. Fue sencillamente espectacular. Con lo difícil que es hacer eso, Mariano, bueno, él lo hizo parecer fácil, pero está lejos de serlo. La agarró de aire y la puso donde quería. ¡Un golazo!